Sí, nos acompañó hoy el subsecretario de Obras Públicas del municipio capitalino, el arquitecto Enrique Senarruza, junto al arquitecto Marco Santos, director general de Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial. En ese contexto analizamos una iniciativa que ha remitido el Departamento Ejecutivo al Consejo Deliberante para generar una modificación al Código de Planeamiento Urbano y de esa manera poder establecer la obligatoriedad de la continuidad de las trazas de avenidas y calles en el ámbito de nuestra ciudad. Creo que es un proyecto muy importante que piensa la ciudad hacia futuro y esto genera que todos los nuevos barrios, las nuevas urbanizaciones que se hacen deban guardar de alguna manera continuidad con los barrios ya existentes. De esa manera si una avenida está construida con 16 metros de ancho, bueno, la continuación de esos barrios en los desarrollos inmobiliarios que se hagan deben continuar con otra avenida de 16 metros de ancho y de esa manera poder generar conectividad y poder generar un mejor contexto de movilidad urbana dentro del ámbito de la ciudad. Realmente es una ordenanza importante hacia el futuro y va a evitar algunos conflictos que se dan sobre todo por dar ejemplos puntuales en la zona de Los Perales, en la zona de Bajo de la Viña o incluso en zonas importantes de Alto Comedero donde la trama urbana no tiene continuidad y dificulta la normal transitabilidad tanto de vehículos como de personas. Este es un proyecto que se envió en el 2018 y se insiste ahora para tener un cuerpo de legislación en cuanto a los nuevos loteos para que la ciudad en estos casos en particular de los nuevos loteos consiga que todas las calles tengan continuidad, que no haya calles que se cortan, que no haya calles que se interrumpen. Eso es simplemente la idea de este proyecto. Las calles son las arterias de la ciudad en donde fluye todo, el comercio, los niños que caminan, el vehículo que te lleva, el colectivo, la ambulancia, hasta las autobombas de bomberos. O sea, es un proyecto muy importante y el Consejo está consustanciado con eso.